No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da Saber que hay finales Que amor ya no queda nada Solo una pobre canción Y la vuelta por mi guitarra Ya te rojo que te extraña Mi sombra para olvidar Mi sombra para olvidar